Bienvenida, Mireia, qué placer tenerte aquí, en Carrera Solitario, ¿no? Sí, ahí estamos, intentándolo. Después, pero esto surgió después del reencuentro, ¿no? Eso es, efectivamente, ha sido todo a raíz. Pues por la gente, porque ahora que están las redes sociales a la orden del día y la gente te comenta, pues me ha gustado esto, me ha gustado lo otro. El tema del reencuentro, sobre todo el concierto de Barcelona, la gente quedó muy contenta con mi actuación, recibí muy buenas críticas. Y eso te dio fuerza para decir, ahora voy yo. Eso es, creo que es mi momento. La verdad que fue un súper éxito el reencuentro, el concierto, la gente como loca. Os sirvió para relanzaros y os sirvió para crear un chat entre vosotros. Sí, claro que sí, ahí seguimos. Que queremos que nos cuente todo del chat, a ver qué ha dicho Bisbal, de su novia, pareja de hecho, de Bustamante, qué ha dicho de Paula. Ay, pero en ese chat también no. ¿Habéis de esas cosas mensal? No, no hablamos de esas cosas. Ah, porque yo tengo chat con mis amigos y lo comentamos todo. O sea, en ese chat que hay del reencuentro no hay nada de, oye chicos, me voy a separar o voy a casarme con mi pareja. Nada, nada. Ni hay nada de trabajo ni hay nada de cotilleo. ¿Y de qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿Cómo estáis? ¿Ni siquiera hay cotilleo de Juan Camos? No me lo creo. Vamos, por favor. No, no, de verdad que no, de verdad que no. ¿Pero de qué se habla en ese chat? Yo creo que ya tiene bastante cada uno con lo suyo, ¿verdad? No, es un chat, pues eso, yo creo que es para desconectar, es un chat de apoyo, pues estoy ahora con esto. ¿De compañero a compañero? Efectivamente, porque si no, no desconectas. Aconsejaros. Claro, no, sería imposible. ¿Y el reencuentro fue tan idílico como nos hizo a ver a través de las pantallas? Pues fue completamente real, o sea, no sabíamos ni siquiera lo que íbamos, sabíamos que íbamos directamente a una casa, pero no sabíamos ni dónde estaba, ni qué había en la casa, ni qué íbamos a hacer. ¿Nada? Nada, solamente sabíamos que íbamos a un lugar en el que nos íbamos a juntar los 16 y en el que íbamos a pasar todo un día, desde por la mañana hasta por la noche, grabando sin parar, y fue lo que salió. Bueno, y fue maravilloso, porque todo España estuvo así. Una emoción. Sí, ¿verdad? Sí, desde luego. Bueno, David Bisbal es solidario, pero tú también eres solidaria. Sí, con el tema de la banda. La banda de Mireia, sí. Bueno, es un proyecto muy personal, ha sido creado en familia, tardamos cuatro años en crearlo. Es todo original, el tema de las canciones, vestuario, muñecos, escenografía, todo ha sido realmente creado por mí y mi familia. Y... ¿Tú tienes niños? ¿Tú tienes niños? ¿Tú tienes hijos? ¿Y participan también? Sí, sí, sí. ¿Me ayudaba? Mamá, este muñeco no nos gusta. Yo tengo dos y mi marido tiene otro, además son de edades completamente iguales, porque tienen 10, 11 y 12. Bueno, ahora va a ser 11, 12 y 13, ahora ya dentro de poco. Buenos críticos, buenos críticos, entonces. Sí, me han ayudado muchísimo y a ellos les encanta la música y mamá, pues a lo mejor esto los niños no lo entienden o ¿por qué no hablas de esto? Los niños lo entienden perfectamente, además disfrutan ese tipo de espectáculos infantiles. Yo la única vez que lo pasé muy mal en un espectáculo infantil fue con el Mago de Oz de Leticia Sabater, que los niños salieron con un trauma que yo creo que a lo mejor a la música. Sigue en tratamiento. Bueno, yo la acordé allí y le dije, oye… Es que con Leticia Sabater es normal que haya trauma. Pero Vicky yo le dije… Porque es que nos acordamos de Leticia, de esos años de Leticia, que yo recuerdo que tenía dos años o tres. Y ahora está mucho peor. El caso es que yo le dije, Vicky le dije, oye, mucha mierda, porque vas a triunfar, mucha mierda. Lo que no me imagino es que ahí va a haber directamente la vida. Es que es Antonio, atarlo, atarlo. Yo, 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 por favor. De verdad, es que… No, la banda es muy educativa, es muy bonita. Claro, no tiene nada que ver. No, no, no. Son geniales. Seguro. Se aprende mucho y lleváis ocho conciertos este año. Sí, empezamos en febrero con el tema de los carnavales, que he vivido en los carnavales por toda España con los niños tres veces, celebramos carnaval. Sí, sí, este año me explaya, pero bien. Pero sois como una familia intimidante, que vais por todo… Claro, sí, sí. Vamos por toda España. ¿En la furbo? En furbo, claro que sí. Me encanta. Sí, sí. Y no es antigua, no es vintage, porque no me lo permite la agencia, pero… Sí, no, soy la típica con la furgoneta. La Volkswagen, ¿no? Sí, sí, además en el videoclip sale, en el videoclip sale. Porque tu marido se dedica también a cosas de la música. Mi marido es el que me acompaña siempre y es el que me pone la música, el que me ayuda, el que está siempre ahí conmigo. Ole por los maridos que acompañan a las mujeres, a todos. Qué importante, que las apoyen. Es muy importante y en fin de semana con los niños también. Claro. O sea, a todos en familia. El mundo de la música es complicado, porque tú empezaste con 19 años en Operación Triunfo. Con 18. 18 años y desde ahí has estado… Yo me he dedicado siempre a la música en mayor o menor formato, pero siempre o teatro, o musicales, o en grupos, que he estado también, pero en solitario no había estado nunca, fíjate, 15 años. ¿Y tienes miedo? Eh… A ver, miedo… No miedo, pero… Sí, respeto. A lo desconocido, respeto. Sí, efectivamente, porque sabemos cómo está este mundo, es un mundo muy complicado. Es muy difícil salir con un proyecto en solitario adelante. Yo por eso quizás me decliné más por el tema de los niños, aunque es un público muy exigente y tienes que tener un proyecto muy bueno y muy bien hecho para que guste, porque al final es un proyecto familiar. Si los niños se divierten y a los padres les gusta, vuelven al teatro a verte. Es muy importante. Es muy importante. Pero sí que es verdad que me daba un poco de respeto salir en solitario porque también, bueno, somos muchos artistas y en Operación Triunfo hemos sido muchos. Y tampoco quería sacar un proyecto más y ya está. Sí que me ha dado mucha fuerza, como he comentado al principio, el tema del reencuentro. Ha sido cuando yo creo que es esta la oportunidad o ya no… ¿Y música latina? Sí, es música latina. Es música latina… Es que le has dado un giro. Sí, es completamente lo que he estado haciendo hasta ahora. A mí me gusta muchísimo. Mis grandes referentes son Marc Anthony y Jennifer López y me gusta mucho ese estilo de música. Estamos en un momento muy latino. Sí, ahora sí. Sí, también. Se lleva muchísimo y yo creo que aquí en España también hacía falta algo así y que fuese… Bueno, aparte… Despacito, despacito. Están cantando despacito, pero con mucha fuerza. Muy rapidito. Claro. ¿Pero para cuándo? ¿Pero cuándo lo lanzas? Cuando… El single salió ya. Llevamos ya casi que un mes de promoción. Sí, el single sabemos que salió, pero ya para… Proyecto solitario disco como tal de momento no hay. ¿No vas a hacer? De momento no. Vamos a probar a ver cómo sale este single. Uy, lo del disco es complicado, ¿no? Es que es muy complicado y yo también con el tema de que estoy con el disco de la banda, lo estamos produciendo todos nosotros en familia, porque yo realmente discográfica no tengo, tengo agencia, pero discográfica no. Entonces, claro, cuando tiene que salir del bolsillo de una es bastante complicado. Pero te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo cuando… Cuando lo hacíamos, cuando pasó Telecinco y tal, y yo veía… Pasaban por allí todos los chicos que tal, que estaban, que no estaban y tal. Yo a todos les decía lo mismo. A ti te gusta cantar. Claro. Da igual que hayas triunfado aquí o no hayas triunfado. Si de verdad lo que te gusta es la música y cantar… Exactamente. Cantarás en un pub, cantarás en un parque, cantarás en fiestas… Sí. Lo que sea, pero si tu vida es la música y lo sientes de verdad… La cosa no es venir aquí a ver si… Si no me pongo a escribir y si no me pongo a hacer de actor. Si te gusta de verdad, que es tu caso. No, a ella le gusta la música. Sí. Este single lo has presentado para Eurovisión. Este single lo presentamos, sí, en Eurovisión. Y bueno, no llegó a ningún sitio, pero… Bueno… Bueno, pero mira… Pero hay que estar ahí. Pero escúchame… Lo presentamos porque lo pedía la gente… ¿Tú te veías en Eurovisión? Te lo… A mí me gusta. Yo es que me arriesgo a todo. Tuvimos aquí… Tuvimos aquí a Manel el otro día… Con ese follón que se armó… Al final dices tú… Ay, madre mía. Si estoy, porque estoy. Si no estoy, porque no estoy. Ya. Yo creo que se tiene que ver también este chico en un papelón un poco… Desagradable también, ¿no? Sí. Porque ya que… Yo creo que para él, sí. Porque al final se le está dando la cara. Ya que te han botado… Oye, pues ya está. Ya voy… Pero encima… Se celebró la pre-party de Eurovisión el otro día en Madrid…